¡Ey! 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 ¡Amiguitos Buana de la Red! ¿Qué hacemos chavalitos Cougar? Aquí estamos haciendo un gameplay de The Saboteur a petición de Retro Games 2012, que quería el chaval conocer este juego Bueno tío, pues bueno, aquí puedes ver más o menos en un primer plano, su estética en blanco y negro que luego, según libera secciones, se vuelve en color es la curiosidad que tiene, no me acuerdo como corría este tío, vale como curiosidad también, pues aquí puedes trepar, eso sí, que no te vean los nazis porque si te vean los nazis, chungo es tipo Assassin's Creed, su manera de escalar, aquí lo ves a ver si quiere subir del todo, arriba al tejadito para enseñar unas cositas vaya hombre, venga va, por favor, coño tiene unas curiosidades, a ver si veo alguna por ejemplo, allí ves, no sé si se ve en el vídeo, me voy a acercar ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me reviento! ahí ves unos... ¿Cómo se llama esto? ¿Megáfonos? Sí pues luego hay misiones de sabotaje en los cuales te los tienes que cargar y no solo megáfonos, sino un montón saco de cosas torres de vigilancia nazi yo que sé, allí se ve una a lo lejos no se ve en el vídeo, pero ahí está eso es un poquito coñazo, las misiones de sabotaje pero vamos, es un juegazo hazme... ¿Qué cojones está diciendo ese? hazme caso a mi tío, que es un juegazo a mí me lo parece, por lo menos bueno, voy a... ¡Oh, f***ing muerto! voy a... ¡Moderoso! voy a coger un coche tiene una curiosidad muy grande de este juego y es que si tú te pones aquí y mantienes pulsado el gatillo izquierdo el tío se enciende un piti ¿Para qué vale? pues para nada si en alguna misión tienes que esperar y eres fumador pues te lo puedes echar junto, eh es quizás la curiosidad más grande del juego ahí le veis fumando de hecho, si te fumas 100 te dan un logro bueno, vamos a enseñaros por aquí debería de haber nazis ah, no, está ahí arriba en la torre ahí está, pero no llevo armas no llevo ni un puto arma ni un explosivo ni nada bueno, aquí veis un coche que lo voy a coger aquí tenemos un coche que me lo llevo señora, me lo llevo sí, me lo llevo este mochazo tan clasicazo me parece un gran juego pero vamos está en inglés es la única pega que tiene pero por lo demás me parece un gran juego chavales que queréis que se os diga y no se quieren ver los nazis aunque están están cagones ahí va, perdona aquí está la primera misión tenemos que hablar con este tío bueno, lo voy a quitar porque es la charla porque para qué me tengo que subir a este buga y creo que voy a hacer la primera misión de sabotaje si mal no recuerdo ahí va, perdona es muy, es buen control el de los coches está bastante bien apurado la verdad están hablando francés con sus títulos en en inglés, creo daos cuenta que Fran que incluso está en la torre y la puedes escalar chavales que eso es épico hacerme caso a mí putos nazis en todos lados dice mirad, ahí tenéis unos un par de nazis chavales ahí van a su rollo ahí va lo dije bueno, ya hemos llegado no sé qué coño no se lo que está diciendo pero bueno que cojones tengo que pelear ya podéis ver la sangre que rara es o sea que mola pero que salpica demasiado no se lo que está diciendo no se lo que está diciendo no se lo que está haciendo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Así, te quiero ver! ¡Vamos! ¡Muy bien! A este le vamos a coger así y le vamos a decir ¿Qué dice este? Ah, que baje, ¿no? O algo así Pero coño, coge la escalera, tú La vez haces Toma el palizón Deja a mi colega, ¿cómo te atreves? Toma patada ¿Qué dice este? Que rompa la caja, ¿para qué? Que rompa la caja, ¿para qué? Has cogido dinamita Bueno, dinamita para hacer, chavales Los primeros sabotajes Vale, no sé lo que me estás diciendo Pero vale Vamos al vehículo A que quemo rueda A que quemo rueda Soy el vaquilla En Francia Pero si esto no quema rueda ni nada ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, Ariel? Tengo ansioso para empezar a un show real Ah, los hombres se han perdido su nervio hasta ahora Dime, mi amigo ¿Qué hacías en Irlanda antes de que te vayas a mi país? Yo era un mecánico No que sea ningún tipo de tu negocio Un mecánico, ¿eh? Ahí Ahí va, perdona Ahí le hemos provocado un poco, chavales Y como veis, sube el nivel de búsqueda Es una cosa... Hasta mañana Los nazis han sido un nuevo enemigo de miedo ¿Qué está haciendo ahí? Pero bueno... Es lo que hay Retro Si estás viendo este vídeo Te está gustando Ya sabes Yo te recomiendo que te lo compres Tío A mi me parece un juegazo Con el pequeño fallo de que está en inglés Y que tiene muchísimas misiones de sabotaje Son secundarias Pero... Si te quieres hacer el juego bien bien Te las tienes que hacer ¡Pum! Le ha puesto dinamita Lo tomas por culo, hala ¡Fuegos artificiales! Ahí a tope ¡Ay, qué hostia! Y eso no es todo, chavales Yo ahora tengo que poner también No me acuerdo ni cómo se ponían Pero en fin No me han visto, de momento no me han visto Que sigan así Ahí hemos puesto la dinamita Nos vamos Corriendo Como alma que lleva el diablo ¡Mierda! Me va a pillar la explosión aquí en medio No sé si me habrá pillado o no, chavales Ahí vemos como por haber hecho un gran sabotaje La zona se vuelve de color Que es una cosa increíble Que a mí me encanta Ahí lo podéis ver Ahora ya es de color Esta zona concretamente Aquí tenemos un chivato Que no se fue tan callado Le tenemos que dar una paliza Así Le hemos matado Pero no me ha dado su arma Me voy, me voy Me piro, me piro Adiós Adiós, adiós No tengo arma Solo tienen a mi colega Y yo no sé cómo se consigue un arma ¡Eh! A la I, coño Si no le doy a la I no... Aquí me cubro aunque sea Me han matado, chavales Que pena Bueno, se vuelve a intentar No pasa nada Claro, se cogen las armas a la I Yo de eso no me acordaba ¿Que tengo que volver a poner el explosivo? No jodas Pues yo entro por la puerta grande y me la suda No, porque está cerrada ¡Ain! Que hostia me ha dado Tiro de pegue Es que quiero que veáis un poquito más el uso de armas, chavales Por eso... Me la voy a hacer otra vez Venga ¿Con él? ¡Y no creo que es el dolor de fuego! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡H!!! Vale que sí Catapum ha creado una distracción para poder entrar Pero todavía no ha explotado Estoy tonto y voy y me tiro ya pero bueno aquí me ha visto un nazi vamos a ponerla y que sea lo que Dios quiera es mejor que lo hagáis con sigilo pero bueno ahora se vuelve a hacer de color que esto ya lo hemos visto me escondo por aquí así como se pueda tengo granadas pero no me acuerdo como se tiraban ah vale al gatillo pequeño derecho a ver si puedo coger un arma de aquí no hombre pero no este tío es tonto este tío es tonto este tío este tío es tonto así me gusta hostias menudo pedo ha pegado bueno chavales ya podéis ver el uso de las armas de fuego que está bastante bien también joder ahora no hay ni uno allí me está disparando un francotiradito mi colega no sé dónde cojones está no sé dónde joder ¿de dónde se ha ido este tío? ahí bueno chavales no voy a tardar en cortar como digo ya por lo menos una primera impresión sobre el de Saboteur para los que no lo conocéis lo conocéis y bueno espero que os haya gustado que os parezca bueno el juego comentar darle a like añadir a favoritos esas cosillas retro ya me dirás qué opinas del juego y nada más chavalitos miradse la carretera como digo siempre y nos vemos en otro vídeo hasta luego Lucas amigos